Como siempre, aquí estamos, mi querida Adriana Brown, y vi un servidor aquí en estos estudios centrales de Central FM Equilibrio, aquí en los Estados Unidos, en Houston. Y hoy es un día muy señalado, porque debate habemos. Llegó el día del debate, Pedro. Llegó el día del debate, y bueno, pues estamos ya a horas, a horas del debate. El tiempo del este, Eastern Time, es a las nueve de la noche del debate, va a durar noventa minutos. O sea, que es a las ocho. Ocho de la noche. Ocho tiempo del centro de México, del Central Time, aquí para los Estados Unidos. Y la atención, yo pienso que este debate sí será histórico en términos de público. No sé cuáles sean los pronósticos, pero creo que el mayor rating que se pudiera llevar un debate presidencial, este va a ser el más señalado. Sí. Lo que yo pude leer, estaban esperando un rating, aunque más o menos 100 millones de personas vieran este debate, en conjunto con lo que se va a transmitir, con las redes sociales, con todo esto, sí esperan un rating muy alto. Y porque, bueno, algunos consideran, Pedro, y a lo mejor tú también coincides, en que este es el momento más importante de las campañas políticas, un debate presidencial. O sea, el show político más importante. ¿Por qué? Porque, pues, el público tiene la oportunidad de verlos por primera vez, ahora sí, comparar sus posturas en televisión, verlos en Prime TV, lo cual es muy importante, y pues este es el show político más importante. Van a ser, van a ver tres debates en conjunto. Este va a ser el primero en Cleveland. Cleveland, van a estar los tres en el escenario, que son Joe Biden, Donald Trump, el moderador, que es Chris Wallens. Va a haber público, pero reducido, más o menos 100 personas. Los del escenario no van a traer el cubrebocas, porque se ha especulado si van a entrar con tu cubrebocas. Ya en esta nueva realidad, pues, surge esa pregunta, evidentemente. No van a traer el cubrebocas, pero no se van a saludar de mano al llegar. Ni querían, ni querían, pero bueno, no se van a saludar de mano. Y todo el público va a tener, obligatoriamente, que tener el cubrebocas, y se les van a hacer las pruebas del COVID a todos, a todos. La gran pregunta es esta, ¿va a cambiar la intención del voto con este debate? O sea, ¿se va a inclinar la aguja a algún otro lado? ¿Y cómo va a afectar este escándalo? Reciente escándalo del domingo del New York Times, donde supimos que Donald Trump no paga impuestos, por 15 años no pagó, y luego cuando pagó, pagó 750 dólares, mucho menos de lo que le pagó a Stormy Daniels, por su silencio, que eran 130 mil dólares. Entonces, este fue un escandalazo. No sabemos si esto va a cambiar la intención del voto, Pedro, porque, bueno, la campaña de Joe Biden ya se adelantó a hablar sobre este tema. Lanza un anuncio por televisión que quiero ponerte para que lo vayas platicando al público que nos escucha por radio. A ver si nos lo ponen. Previo al debate, Pedro, está saliendo esto al aire. El maestro de elementary school gana siete mil doscientos treinta y nueve dólares. El firefighter, un bombero, cinco mil doscientos ochenta y tres dólares mensuales. Un constructor como manager, dieciséis mil cuatrocientos dólares. Una enfermera, diez mil doscientos dieciséis dólares. Y el federal income tax del presidente de los Estados Unidos, setecientos cincuenta. Es así de sencillo. Lo que paga, lo que paga, no son ingresos, es lo que paga de impuestos cada uno de estos trabajadores al año, comparado con el presidente de los Estados Unidos, que paga o pagó. Una vez. Una vez, setecientos cincuenta dólares. Este hombre ha sido siempre reconocible cuando empezó como promotor de bienes inmobiliarios como un tax evader. O sea, porque él dice que es elusive, o sea, que es ilusión, no evasión. Pero siempre ha argumentado, incluso un par de los hoteles más emblemáticos que hay en Nueva York los pudo conseguir cuando, en aquellos tiempos, estaba muy joven, la municipalidad, el alcalde de Nueva York, le dio el permiso para deducir de impuestos cien millones de dólares que le permitieron rescatar a un viejo hotel. Y después hizo lo mismo en una siguiente operación. Y sus dos primeros grandes hoteles los hizo a base de pura pérdida. A base de pura pérdida. Sí, pues así es lo que está argumentando con este tema de los impuestos. Yo perdí más dinero que cualquier estadounidense y por eso pago menos impuesto que cualquiera. Y hay unas camisas que están circulando que dicen, yo pago más impuestos que Donald Trump. Y pues bueno, ya sabemos cómo es la publicidad de todo esto. Este tema de los impuestos no estaba programado, evidentemente, en los temas que se iban a tratar, que son Suprema Corte, COVID, economía, temas raciales y la violencia, con lo que pasó con George Floyd, con Breanna Taylor, integridad de la elección. Pero pues surge este tema dos días antes, así como surgió en el 2016, Pedro, ese tema del Access Hollywood, donde Trump tiene una conversación con este conductor de televisión, el locker room famoso donde lanza la famosísima misógina frase que ya todos conocemos. Eso también sucedió antes del debate. En aquel entonces y en ese momento Hillary Clinton estaba por arriba en las encuestas, tenía más lana que Donald Trump, igual que lo que pasaba ahorita. ¿Y qué pasó? No pasó nada. La noticia es que no pasó nada, a pesar de que ya los periodistas escribían los obituarios políticos y decían, de esta no sale Donald Trump. Luego es cuando decía, podría yo dispararle aquí a un ciudadano en Times Square y la gente votaría por mí. O sea, es politically incorrect, porque es políticamente incorrecto este hombre, pero de una manera inexplicable le salen las cosas. Hay que ver las encuestas, a ver qué pasa después de esto, a ver cómo se salva de esto, porque ya sabe que le van a preguntar de estos impuestos. En el debate, obviamente se lo va a sacar. ¿Y quién crees que lo está asesorando? ¿Cómo contestar? J.C. Chávez, no. Algo así, Rudy Giuliani. El no me ayudes, compadre, ya nos sentaron uno a uno. El no me ayudes, compadre, qué barbaridad. Oye, le tiene fe, porque mira que lo ha metido en líos. Le sigue teniendo fe. Y le sigue teniendo fe, y le sigue teniendo ley. Lo va a asesorar en el golpe más duro que tiene que ver con respecto a los impuestos. En general, el entrenamiento de Donald Trump dice que no ha sido muy profundo, muy serio. Que lo entrenan entre rally y rally, ahí en el Air Force One, con fichas, con videos. Tratan de que más o menos se engage con todo este asunto. Y bueno, decía él cuando le preguntan los reporteros, señor, ¿se está preparando para los debates? Y bueno, dice, no es que yo no tengo tanto tiempo para eso. Pero mejor mira, ve lo que contesta con respecto a esto. Yo cada vez que platico con ustedes, pues hago un debate prep, o sea, estoy preparándome para el debate. Bueno, de hecho, yo estoy administrando este país. No necesito preparación para nada. Estoy preparado para ello. Estoy hecho para ello. O sea, es un natural. Es un natural. Eso es lo que dice. Obviamente, pues está aquí durmiéndose en sus laureles. Joe Biden sí se está preparando muchísimo. Y le pregunta también a Joe Biden cómo se está preparando. Rapidísimo, nada más hay que ver qué dice. ¿Cómo piensa ganar el debate Joe Biden? La pregunta sobre drogas, creo que es algo que sería apropiado porque no puedes tener un presidente que necesita ese tipo de ayuda. Si tienes un presidente que necesita ese tipo de ayuda, cuando tienes que lidiar con Putin y tienes que lidiar con el presidente Xi de China y tienes que lidiar con Kim Jong-un. No, evidentemente no era, ¿verdad? Evidentemente que estaba hablando de Joe Biden para qué ponen a Trump, pero en fin. No, también me equivoqué yo. Ese era cuando le preguntan de la droga. Ok. Y eso es lo que me ocurrió. Bueno, sí, sí. Y dice, mire, yo necesito estas cosas. Imagínate tú, sin estar yo de esto, cuando tienes que estar dialogando y negociando con Putin, con el presidente Xi. Tengo que estar viendo problemas todos los días. Yo tengo que estar en mis cinco. Lo cual quiere decir, oye, ¿qué tal el hijo? Ah, tenemos el video. Fíjate que el hijo de Donald Trump el fin de semana lanza un video que me parece un poco peligroso. No lo tenemos ahorita, pero llama a la gente a que se unan a lo que él llama el ejército para defender el voto electoral, lo cual me parece sumamente peligroso. Pero además sale una condición, igual que como salió en la Convención Nacional Republicana, que toda la gente dijo, pero ¿por qué tenía los ojos llorosos el hombre? Pues sale igual haciendo este video, llamando a juntarse todos en masa para defender el voto, lo cual es muy peligroso porque evidentemente sabemos que Estados Unidos está como un polvoril, que la gente se está levantando y pues esto se perfila como un problema. O sea, ¿se podría pensar que el hijo de Trump salió drogado? Pues las redes. O sea, por lo que se ve. Por lo que yo leí en las redes, la gente lo sugería. Yo lo vi, tú me mandaste el video. La gente lo sugería. Y no lo vi como lo conozco. Sí, porque tú lo conoces en persona. Lo vi diferente. Sí. Lo vi diferente. Ya no da tiempo de ahora sí de Joe Biden. A ver, nada más rápido lo de Joe Biden. ¿Cómo va a ganar Joe Biden el debate? A ver, pónme. Just tell the truth. Dice, ¿cómo va usted a ganar el debate? Dice, pues solamente voy a decir la verdad. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Lo que sí van a salir hartos moretones de este debate, seguramente por ahí uno que otro chorro de sangre. Y va a ser una encarnizada pelea en la que obviamente el agresivo. Yo diría, si fuera Biden, el agresivo tendría que ser, por supuesto, Donald Trump. Y el otro se tendrá que reír de la agresividad de Donald Trump, haciéndolo pasar por el ridículo. Es decir, oye, estamos en un debate político. No estamos en un ring de box y con esto estarlo bajando constantemente. Ya sé que tú estás acostumbrado a salir en Las Vegas con luchadores. No, esto es otra cosa, viejo. De hecho, le han dicho, no te enganches, por lo que he leído. Exactamente lo que tú estás diciendo, no te enganches. Vamos a estar viéndolo, Pedro. Además de estas 100 millones de personas que lo van a ver, por supuesto, el equipo de Central FM. Vamos a estar muy atentos para platicar mañana con el público qué es lo que vimos en este debate, que está buenísimo. Está buenísimo. Y vamos directamente con... Gracias, querida. Gracias, Adriana, como siempre.